Desde CGT Andalucía estamos aquí para acompañar a los compañeros y compañeras de Saitel, una empresa que se dedica a la atención telefónica, con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en plantilla y que ha decidido poner en marcha un ERE para despedir a 160 y pico trabajadores y trabajadoras. La empresa nos ha reunido para comunicarnos que va a poner en marcha un expediente de regulación de empleo. Somos 134 trabajadores los que estamos afectados en una campaña que trabaja para Orange y estamos a la espera de que ellos nos comuniquen sus intenciones. Nosotros entendemos que no es la primera vez que esto ocurre en esta empresa y que fácilmente se podría intentar reubicar a los compañeros y compañeras y mantener los puestos y esa va a ser la línea que nosotros vamos a mantener, la defensa de los puestos de trabajo y que no se pierda ninguno. Es el cuarto ERE que la empresa Saitel Ibérica, que es una empresa que en Sevilla tiene su centro de trabajo alrededor de 2.000 trabajadores. La empresa Saitel Ibérica, que está haciendo contrataciones en varias campañas y ha decidido echar en la calle 134 trabajadores y trabajadoras. En este caso la mayoría es supuestamente una única campaña que la empresa podría perfectamente absorber en otras campañas que tienen que están en crecimiento. El objetivo de la empresa es, como siempre, destruir puestos de trabajo de gente que tiene complementos de contrataciones con contratos completos o a 35 horas y poder contratar gente de la calle con 25 horas y con condiciones laborales mucho peores porque son eventuales. Somos bastantes afectados en la campaña. Es un departamento de Orand que básicamente atiende y recibe llamadas y no es el primer ERE que Saitel aplica, este sería el tercero. Y estamos acostumbrados a que nos muevan de un departamento a otro cuando ocurren este tipo de cosas. Esta vez parece que va bastante en serio, que lo que quieren es eliminar completamente el departamento, afectando a muchas madres y padres de familia y todo es una cuestión económica. No entendemos por qué ahora no podemos reubicar cuando vemos constantemente que hay formaciones diarias, que hay contrataciones de la calle. Además nos lo ponen en sala de formación con cristalera, que la vemos delante, y eso nos indigna enormemente. Y no entendemos que quieran despedir a tanta gente cuando realmente hay trabajo en la empresa. Por parte de la sección sindical de CGT nos oponemos tremendamente en contra a que es una declarativa de guerra a la clase trabajadora. ¿Declarativa de guerra por qué? Porque lo que está aquí planteando es que yo cojo la reforma laboral de 2011 y 2012, haga una negociación que es un paripé, echo la calle a 134 personas que tienen cargas familiares y que ha dado todo por esta empresa y vuelvo a tener gente con contrataciones muy inferiores. Atender y recibir llamadas es algo que en el concerto, en el telemarketing, se hace desde cualquier sitio, desde cualquier sala y hay trabajo suficiente. Además, ITEL es una multinacional. En Sevilla creo que somos más de 2.000 trabajadores y no solo tiene a Orange como cliente, también está Iberia, está FedEx, está Vueling, ha entrado Carrefour recientemente, RACE, que es una agencia de seguro, también ha entrado recientemente. Es decir, que no entendemos la situación y por qué ITEL solo está buscando mejorar su nivel económico despidiendo a gente que básicamente son indefinidos y gente antigua que lo que le cuesta es más dinero y lo que quiere es contratar gente de la calle, que es lo que estamos viendo todos los días por las formaciones, a menos horas con peores salarios. Empieza ahora la batalla y creemos que tenemos que ganarla, no solo por las 134 personas que han tenido su vista en juego, porque es su trabajo, pero por todos nosotros. Por eso que estamos aquí y este es el primer paso, tuvimos la plantilla también con nosotros y creemos que estamos en el camino correcto.